¡Muy buenas noches chicos! Y bueno, vamos a hablar de Neymar Jr. Sí, otra vez. Diréis, Manquer, ¡qué pesado eres! Y yo os respondo, ¿es verdad? ¿Soy pesado? ¡Pero es pesada la prensa! Si acaba de salir una notición, una información, un bombazo en la equip sobre Neymar Jr. Sabemos que estamos en medio de un culebrón y sabemos cómo son estos culebrones. Igual que con Messi, con Mbappé, con Neymar, salen 80.000 informaciones durante 2, 3 días o una semana. Vamos a tener muchas informaciones. Atención a la última hora del equipo, que asegura que Neymar Jr. ya le ha comunicado al Paris Saint-Germain que quiere irse este mismo verano. ¡Rumbo al Barça! ¡Vamos a ello! Y os recogíamos rápidamente con esta información, con esta última hora del equipo. Es decir, no lo dice uno o cualquiera, lo dice el equipo en portada. ¡Pum! ¿Qué asegura? Ahora mismo que Neymar Jr. quiere irse del PSG. El brasileño informó este domingo a la dirección deportiva que quiere marcharse en verano del conjunto parisino. Es decir, Neymar ya ha informado al Kelaifi, al Paris Saint-Germain, ven que se quiere ir este mismo verano. Este mismo verano. No quiere aguantar más. ¿Qué ha dicho Neymar Jr.? Dice que Neymar quiere volver al Barça, tal y como informa el equipo. Es decir, parece que incluso Neymar Jr. les habría comunicado que el Barça es su deseo. Y él ha trasladado esto de que quiere volver. Se sabe y es oficial de que él se ha ofrecido. Se ha ofrecido bastantes veces este verano y en los últimos años. Pero que además, el brasileño tiene como un trauma desde mayo por todos los ultras que fueron delante de su casa para pedirle que se marchara del Paris Saint-Germain. Esto os lo dije yo hace dos días cuando salió esta noticia. Os dije, cuidado, porque Neymar Jr. se quiere ir al 100%. La relación con el PSG está rota. Y además está rota también por los aficionados. Ultras del PSG fueron a su casa, delante de su casa, a pedir que se marchase del Paris Saint-Germain y amenazarle de muerte. Evidentemente, Neymar Jr. esto no le ha gustado y además lo utiliza como para irse. Evidentemente. Considera que el club no le protege a sus jugadores fuera del terreno de juego. Es decir, bueno, cree que está desprotegido, que el PSG no mira para él. Y bueno, es una excusa, pero en el que se quiere ir. Y así se lo ha comunicado al Paris Saint-Germain. Que se quiere ir. ¿Esto, lógicamente, acerca que pueda llegar al Barcelona? Hombre, pues evidentemente sí, porque siempre he dicho que lo que quiere hacer el jugador es importante. Casi siempre lo que el jugador quiere hacer es lo que se suele hacer casi siempre. Hablamos de dos casos muy específicos, donde uno tiene que aceptar el Paris Saint-Germain. Sabemos que el PSG no es el típico club que, bueno, a mí, aunque tú te quieras ir, pues te vas. El PSG sabemos que para eso son muy duros. La relación Barça-Paris Saint-Germain tampoco está en su mejor momento. Tampoco en su peor. Ojo, tampoco en su peor, pero tampoco en su mejor momento. Hay que ver si Luis Enrique quiere que se vaya. Estamos también en medio de un culebrón, el de Mbappé. El PSG casi da por perdido que se vaya Mbappé. Es posible que se vaya Mbappé. Se ha ido Messi. Que pierda sus tres cracks en el mismo verano, el Paris Saint-Germain le puede debilitar muchísimo. Tanto a nivel marketing, a nivel marcas. Es un poco raro. Sería un poco extraño. Por lo cual, a mí me cuesta creer que el PSG lo vaya a dejar escapar así, sabiendo cómo está toda la situación. Pero dicen que incluso Neymar se podría poner en rebeldía y no jugar el primer partido de liga. Cuidado, porque se está liando una en el PSG impresionante. Se está liando una increíble. Y luego, por otra parte, está el Barça. El Barça sabe que quiere volver. Muchos en la Junta, os conté antes, quieren que vuelva. La Porta es partidario de que vuelva, pero hay otros que no, como Xavi Hernández. Entonces, claro, el Barça sabe que quiere volver, sí. El Barça ha hecho una oferta por él, no. El Barça hará una oferta por él, no se sabe. Una cosa es lo que el jugador comunique al PSG, lo que el jugador desee, y otra, lo que el Barça haga. Y lo que el PSG acepte. Son cosas muy diferentes. Por eso estamos ahora mismo todavía en las primeras etapas de un posible fichaje. Ahora hay que saber qué partes están interesadas. Si el PSG lo quiere vender, si es el Barça el que lo quiere fichar, o si nada de esto. Hay que recordar que oficialmente el PSG puso a la venta a Neymar en mayo. En mayo se filtró desde el Parisien, desde todos los medios, que Neymar estaba a la venta. Que el PSG quería vender. Que el PSG estaba harto de Neymar, de su salario y de todo, y que lo quería vender. Y ahora parece que no lo quiere vender, porque claro, si Mbappé se va y se fue Messi y se va a Neymar, se quedan sin un supercrack. A no ser que vayan a por otro, o que fichen a otro. Pero es complicado. Es complicado. El Barça, desde luego, lo que no se plantea es un fichaje. El Barça no se plantea pagar 70 millones, ni 60 millones, ni la cantidad que pidan por él. Que lo que decían en mayo era que aceptarían unos 70 millones. Y el Barça siempre se lo va a plantear con una cesión. Una cesión donde Neymar se tiene que bajar mucho el salario, pero mucho, o sea, más la mitad, porque está cobrando unos 30 netos, tiene que bajarse más. Más. Si Neymar acepta esto, el Barça una cesión es posible que sí, y luego la opción de compra ya veremos. Ya veremos. Yo he cedido, soy de los que piensan que he cedido, si Xavi quiere, que os lo repito lo mismo que en el vídeo anterior, creo que hay que hacer caso a Xavi Hernández, que lo conoce mejor que nadie, pero si Xavi quiere una cesión, si somos capaces de convencerle para que sea un profesional, para que esté centrado, es un jugador muy top, es uno de los mejores, evidentemente. Evidentemente es uno de los mejores, pero hay que ver las condiciones. Hay que ver las condiciones. Pero problemón en el Paris Saint-Germain, que esto no se lo esperaba, tenían bastante lío con el tema Mbappé, y resulta que Neymar Junior les ha comunicado que se quiere ir. Que se quiere ir, que quiere marcharse este mismo verano, y que el Barça es la opción que más le gusta. Ahora hay que esperar, a ver qué pasa en las siguientes horas, a ver si alguien mueve ficha, a ver si el PSG está dispuesto a que se vaya, a ver si el Barça hace una oferta, hace algún movimiento, o si el Barça lo descarta. Es posible también, ¿eh? Es posible que el Barça se centre a por otros perfiles, y que el Barça le comunique al propio Neymar que no van a ir a por él. ¡Ojo! Va a haber equipos de la Premier, yo creo que están interesados en Neymar, y seguramente Arabia, según también están diciendo, están planteándose hacer una super oferta por él. Así que hay que esperar, pero horas calientes con Neymar, horas muy calientes, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Desde luego estamos en medio de un culebrón, yo os iré informando de absolutamente todo. Si no os gustan estos vídeos, tenéis la opción de no verlos. Este es así de sencillo, por suerte en YouTube elegís lo que queréis ver. Yo, por supuesto, si hay informaciones que yo considero que son importantes, como esta, que para mí, el equipo diga esto, es súper importante, por supuesto, y que voy a seguir haciendo vídeos de ello. Y, en fin, quiero saber vuestra opinión, ¿qué os parece esto? La verdad que es un bombazo, la verdad que esto cambia todo, y... En fin, ahora hay que ver cuál es la postura de ambos clubes, del PSG y del Barça. Os leo, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.